¡Suscríbete al canal! Voy a empezar con huevos revueltos. Obviamente puedes preparar huevo frito o reemplazar de repente esa proteína por otro tipo de proteína como carne de pavo o con lo que más te guste. Luego en un bol vamos a agregar una taza de quinoa que obviamente ya está cocida. A esto le voy a agregar pimientos picados en cubitos y por encima voy a acomodar los huevos que acabo de preparar. También voy a agregar buena grasa con palta, avocado, aguacate como ustedes quieran llamarlo. Este de aquí estaba en su punto, estaba cremosa, estaba deliciosa. Además de eso ustedes saben que me encanta la combinación de sriracha que es una salsa picante que me encanta como van con los huevos. Así que voy a agregar un poquito por encima. Y por último un poquito de ajonjolí encima de la palta para darle una textura más crujiente. Y porque también hace que la presentación del plato sea más bonita. Vamos a limpiar un poquito el borde del plato para que se vea bien, esté presentable. Y de esa manera vamos a terminar con nuestra primera receta que es un desayuno usando quinoa. Dígame si eso no se ve delicioso. Algo que probablemente puedes pedir en un restaurante y que tú mismo puedes preparar en casa. Y acuérdense que ustedes pueden reemplazar los ingredientes, acomodarlo a los ingredientes que tienen en casa. Y a los ingredientes que a ustedes más les gusta. Para este quinoa bol con pesto vamos a empezar con quinoa que ya está cocida. También vamos a utilizar espinaca que está cruda, arvejas y vainitas cocidas, también conocidas como judías verdes. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Y les comento que yo prefiero el sabor de la espinaca cruda, pero si prefieren cocinarla antes también lo pueden hacer. Por último vamos a agregar por encima una salsita pesto. Ahora pueden preparar su propia salsa o pueden comprarlo ya lista. Yo ya les he enseñado cómo preparo pesto en casa y normalmente prefiero prepararla yo misma. Porque de alguna manera puedo controlar los ingredientes, la grasa, todas las cosas que lleva esta salsita. Y no puede faltar obviamente nuestro queso parmesano que vamos a esparcir por encima. Y miren lo bonito que se ve esta combinación de verdes en este plato. Realmente este plato estaba delicioso chicos. Es uno de mis favoritos de todas las recetas que les voy a mostrar. Definitivamente eso lo puedes comer frío, lo puedes comer caliente. Y es algo que probablemente me vean utilizar o preparar más seguido. La siguiente receta tiene un toque mediterráneo. Así que vamos a empezar con garbanzos que ya están cocidos. Los vamos a untar con aceite de oliva, sal, pimienta, paprika. Vamos a mezclar eso bien y vamos a tostar el garbanzo en una sartén por unos cuantos minutos hasta que se empiece a dorar. Luego lo que vamos a hacer es en un bol vamos a agregar obviamente la quinoa que ya está cocida. Y luego vamos a agregar estos garbanzos tostados. Además de eso vamos a agregar también un poco de verduras. Acá ustedes pueden obviamente usar su imaginación. Yo decidí agregar zanahoria rallada y yo la prefiero cruda. Además de eso mi ingrediente secreto aquí van a ser dátiles que están picados en trocitos. También vamos a agregar una mezcla de culantro con perejil picado bien chiquitito. Y obviamente pueden usar el tipo de hierbas que más les gusten o los que ustedes tengan ya en casa. Este realmente ha sido mi plato favorito. Es realmente delicioso la combinación de los garbanzos tostados con la verdura, con los dátiles. Realmente es una maravilla. Y por último lo que voy a hacer es agregar una salsita que preparé a base de tahini. Ya les he mostrado en otros videos cómo prepararlo. Pero igual abajo en la cajita de descripción les voy a dejar la receta. Esta salsa está hecha a base de pasta de ajonjolí, limón, agua, aceite de oliva. Y realmente es una delicia de plato. Y como se dan cuenta realmente puedes preparar esto en cuestión de minutos. Si es que ya tienes algunas verduras picadas y si ya tienes la quinoa preparada con anticipación. Yo ya les he mostrado un montón de veces cómo preparo quinoa. Pero abajo les voy a dejar también el link del video donde les muestro paso a paso cómo preparo la quinoa. A mí me gusta prepararla con anticipación. Me gusta prepararla, refrigerarla y la puedo utilizar en los próximos 2-3 días. Y de esa manera ahorro un montón de tiempo. Ahora para este Mexican Quinoa Bowl vamos a empezar con una taza de quinoa que también está cocida. Vamos a agregar frejoles negros cocidos, maíz o choclo que está desgranado. Y muchas pero muchas hojitas de cilantro porque es lo que más me gusta. Obviamente no puede haber platos mexicanos sin culantro o sin cilantro como ustedes lo llamen. Vamos a mezclar esto y luego vamos a agregar este ingrediente que lo conocen como el oro verde. Y así es como le dicen a la palta o al aguacate. Otro ingrediente típico de la comida mexicana que es también obviamente uno de mis favoritos. Y por último vamos a servir esto con salsa. Esta salsa la pueden comprar hecha o la pueden preparar ustedes mismos. Yo la preparé y me quedó buenísima. Creo que poco a poco estoy mejorando la sazón de la salsa. Además de eso le voy a agregar un poquito de cebolla picada por encima. Y con esto terminamos con este bowl de quinoa mexicano. Miren lo colorido y lo lindo que se ve. Realmente algo bastante refrescante que yo podría comer de repente en el verano. Lo he servido frío pero obviamente lo pueden servir también caliente como ustedes prefieran. Ahora vamos a pasar de los quinoa bowls a preparar una hamburguesa de quinoa. Este fue uno de los favoritos de mi papá y con muy buena razón chicos. Vamos a empezar a preparar esto con obviamente quinoa cocida que está fría. Le vamos a agregar también pan rallado y vamos a sazonar con sal y pimienta. Además de eso voy a agregar cebolla picada bien chiquitita y la mitad de un huevo batido. O sea batí un huevo, lo batí en un bol y luego agregué solamente la mitad. A esto también le voy a agregar un poquito de culantro o pueden usar perejil. Los vamos a mezclar bien y si de repente creen que está demasiado húmedo y no se puede formar la hamburguesa. Lo que pueden hacer es simplemente agregar un poco más de pan. O pueden agregar de repente harina de quinoa, harina de avena, lo que tengan en casa. Vamos a empezar a darle forma para formar nuestras hamburguesas y vamos a cocinarlas en una sartén con aceite de coco. O si ustedes tienen una freidora de aire sería genial. Incluso lo podrían llevar al horno si gustan. Una vez que esto ya está dorado, está listo, vamos a servirlo con un pan. Este pan de aquí lo voy a untar con palta que simplemente he presionado, lo he hecho puré presionándolo con un tenedor. Y lo voy a untar en las dos partes del pan, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y esto va a reemplazar a la típica mayonesa o ketchup que uno utiliza. Esta es una opción muy saludable o más saludable. Además de eso vamos a agregar espinaca que he picado así de esta manera por encima. Vamos a acomodar nuestra hamburguesa de quinoa. Y vamos a cerrar nuestro pancito. Miren lo delicioso que es y lo lindo que se ve. Realmente estaba muy bueno chicos, a todos les encantó. Y mi casa yo pensaba que a algunas personas aquí no les iba a gustar. Porque normalmente comemos carne para las hamburguesas. Pero nadie se dio cuenta, nadie se quejó. Así que estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Ahora vamos a ir con un quinoa fried rice. Bueno no es un fried rice porque no estoy utilizando arroz. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Pero vamos a empezar cocinando cebolla que está bien picadita en un poquito de aceite de ajonjolí. Y aquí ustedes pueden usar las verduras que tengan en casa. O esas verduras que nos sobraron de otras recetas y están escondidas allí en la refrigeradora. Yo estoy utilizando una variedad de estas como pimiento. Tengo también zanahoria rallada. Tengo también zanahoria rallada. Vainitas, arvejas. Y además de eso también estoy agregando trocitos de quión. Que también es jengibre. En algunos lugares lo conocen de esa manera. Vamos a dorar esto un poquito con el aceite. Y por último lo que voy a hacer es agregar la quinoa. La quinoa ya está cocinada, ya está cocida. De esa manera nos vamos a ahorrar un montón de tiempo. Vamos a mezclar. Y luego vamos a dejar que se cocine un poquito. Y por último vamos a agregar huevo. Yo ya he preparado el huevo aparte. Lo preparé tipo huevo revuelto. Y lo he cortado en trocitos pequeños. Y eso va a ser mi proteína. Pero obviamente ustedes pueden utilizar de repente otro tipo de proteína. Como pollo, carne, cerdo. O de repente incluso una combinación de todos ellos. Por último lo que voy a hacer es agregar un poquito de cebolla china. Y una cucharada de aceite. Y una cucharada de salsa de soya. Esa de aquí es bajo en sodio. Y vamos a mezclar. Y eso está listo para servir. Y como se dan cuenta, miren como aumentó el volumen con solo las verduras y el huevo. Aquí salió como tres porciones chicos. Y como les digo, es una excelente oportunidad para poder usar verduras que tienes guardadas en la refri. Y de repente no sabes qué hacer con ellas. De esa manera no desperdicias nada de lo que tienes. Y además de eso te salió un plato bastante delicioso. Lleno de verduras, lleno de... Súper saludable. Tienes todos los macronutrientes que necesitas. Y también los micronutrientes. Así que definitivamente esa de aquí es algo que tienen que preparar sí o sí. Y que normalmente yo preparo en casa y a todo el mundo le gusta. Ahora para terminar con broche de oro no podía faltar el postre. Esta es mi parte favorita. Y este pastel de quinoa con chocolate es la manera perfecta de iluminar tu día. Vamos a empezar poniendo en una licuadora todos nuestros ingredientes líquidos. Tenemos huevos, leche. Tenemos también aceite de coco que ya está derretido y frío. Esencia de vainilla, miel de abeja que estoy usando para endulzar este postre. O pueden usar el endulzante que más prefieran. E incluso pueden utilizar azúcar. Y también al final vamos a agregar nuestro ingrediente secreto o estrella del día de hoy. Que viene siendo la quinoa. Esta quinoa que ya está cocida y está completamente fría. Y algo opcional al final estoy agregando un par de cucharadas de café. Que ustedes saben que el café ayuda a realzar el sabor del chocolate. Tengan en cuenta que cuando preparen la quinoa que van a usar para el postre. No vayan a agregar ningún tipo de sal ni condimentos. Simplemente utilicen quinoa y agua. Una vez que eso está licuado, se licúa bastante rápido. De repente solo 30 segundos para que todo se combine. En otro vuelo que vamos a hacer es cernir todos los ingredientes secos. Como el cacao. También tengo bicarbonato, polvo de hornear y sal. Y lo que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes líquidos al bol en donde están los ingredientes secos. Usando una espátula vamos a combinar todo de esa manera. Y yo ya tengo un molde engrasado. Y en vez de enharinarlo he utilizado cacao en polvo. Y también estoy usando papel manteca para que el desmolde sea mucho más fácil. Vamos a agregar también trocitos de chocolate por encima. Esto es totalmente opcional. Y el horno ya está calentándose a 170 grados. Y eso se va a cocinar en aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Yo creo que agregar trocitos de chocolate por encima le da un toque bastante rico. Especialmente porque no estoy utilizando ningún tipo de frosting. Además de eso chicos acuérdense que ustedes pueden asegurarse que el cake esté listo. Simplemente utilizando un palito delgadito. Pinchando en la parte del medio. Y si el palito sale limpio es porque ya está listo. Al final me salieron alrededor de 12 porciones. Pero probablemente les puede salir hasta 16 porciones. Dependiendo de cuán grandes sean las porciones que ustedes vayan a cortar. Ahora yo no pude esperar a que enfríe. Simplemente porque me gusta el chocolate derretido y calientito. Definitivamente si fuera verano le hubiera agregado una bola de helado al costado. Pero lo comí así tal cual. Así que como se dan cuenta estaba súper cremoso. Estaba también bastante suavecito. Pero no se siente el sabor de la quinoa. O sea no se siente un sabor demasiado fuerte. Se siente más el sabor al chocolate. Y no tiene nada de harina por si se dieron cuenta. Así que espero que realmente lo prueben. Que les guste. Y cuando lo estén comiendo se acuerden de mí. Así que eso va a ser todo chicos por el día de hoy. Como siempre si son nuevos al canal no olviden de suscribirse en la parte de abajo. Y regalarme un like. De esa manera ayudan a que el canal siga creciendo. Ayudan a que mis videos sean vistos. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado todas estas recetas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos. Acuérdense que los quiero mucho. Y espero verlos muy prontito en las próximas recetas y en los próximos videos. Cuídense mucho. Chao. Chao.